Una nueva aventura se cierne para las dos princesas favoritas de los menores de 12 años. Frozen 2 relata cómo la reina Elsa, su hermana, la princesa Anna, Kristoff, Olaf y Sven, se embarcan en un nuevo viaje en lo profundo del bosque, más allá de su tierra natal, Arendelle, para descubrir la verdad sobre un antiguo misterio de su reino. Al parecer, la reina de las nieves, Elsa, escucha voces procedentes del bosque encantado, donde desde hace tiempo nadie puede entrar ni salir. De no lograr descubrir lo que pasa, su reina estaría en peligro. Estas dos hermanas y sus compinches, un muñeco de nieve, un alce y un humilde recolector de hielo, se han transformado en las nuevas heroínas de una generación de niños que ya no ven las clásicas tramas de romances que hacían ver a las mujeres frágiles y desvalidas. ¿Por qué? Porque Anna y Elsa profesan un amor que va más allá de las fronteras de las parejas, el amor fraternal. Frozen 2 trata de la resiliencia, pero sobre todo, de la familia como fuente de mayor amor que una persona puede vivir. Pero, ¿cómo se dio este fenómeno cinematográfico? El legado de las princesas de Disney es ya un elemento crucial de la cultura pop. Implica incluso una forma de entender cómo ha ido evolucionando el papel de la mujer en el cine infantil, y cómo cada época ha intentado mostrar un rasgo diferente del poder femenino, y así crear un mundo deseable para las pequeñas princesas que asisten ilusionadas a las salas de cine. Este universo es el que ha preparado el terreno para las historias de Anna y Elsa. Las primeras princesas de Walt Disney, destinadas al público infantil, basaban su supervivencia en la aparición del hombre amado, cuyo beso supone la salvación. Aunque ellas son poseedoras de encantos únicos y poderes, dependen enteramente de su belleza y candor para sobrevivir y convocar a un salvador que las rescate de las fauces del mar. Mulan, Pocahontas y Valiente rompen con toda esa tradición y preparan el terreno para la fraternidad de Elsa y Anna, quienes prescinden por completo de la figura masculina para convertirse en las heroínas de la historia. Frozen reafirma esa tendencia de alejarse de las figuras patriarcales como ejes motores de la trama. Su prioridad es su hermana, su nación y aprender a controlar sus poderes para así gobernar con sabiduría y darle armonía a su reino. Sobresalen en la historia pasiones primitivas como el miedo y el odio, en la línea de los grandes cuentos infantiles de los hermanos Grimm, desgarradores en su concepción del destino que espera a los personajes cuando el poder que debiera ser su fortaleza se convierte en una maldición. Ahora solo nos queda ver cómo se resuelve esta nueva épica de Disney. ¡Gracias!